Mientras las autoridades sigan tratando de recuperar un cuerpo visto en los restos en el fondo del mar de la avioneta en la que viajaba el jugador Emiliano Salá, su hermana Romina compartió una imagen donde Nala, mascota del argentino, espera a su dueño. Nala también te espera. Publicó su hermana, donde se ve a la perrita mirando al horizonte. La publicación ha desatado una serie de mensajes de solidaridad. Ella lo espera siempre Romina. No abandones a su compañera más fiel. Abrazo apretado. Romina Salá lleven a Nala a la isla. Si Emi está ahí, ella lo va a encontrar, no descarten nada en esta búsqueda. Los perros realmente nos enseñan muchas cosas que los humanos no. Su fiel compañera lo espera. Fuerzas familias. Romy no bajar los brazos, nunca perder las esperanzas. Dios está junto a ustedes. Por favor Romina Salá, quédate con Nala. No puedes darle en adopción. Se morirá de pena. Ya tiene pena. Por la muerte de tu hermano. Te lo suplico. Cuídala. Amala. Y si realmente amas a tu hermano. No la darás en adopción. Hacerlo. Sería matarla en vida. Todos seguimos rezando por Emi, su familia y amigos. Entre otros mensajes. La avioneta desapareció en el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero, en vuelo de la ciudad francesa de Nantes a Cardiff, la capital de Gales, donde Salá iba a comenzar a jugar en la Liga Premier. Este día, autoridades pidieron que se refloten los restos de la aeronave, aunque el coste sea elevado.